Si como nosotros eres aficionada a las novelas de misterio, sabrás que el mundo está lleno de potentísimos venenos naturales capaces de acabar con la vida de un hombre en cuestión de segundos. Hoy en Hazte la Lista te contamos cuáles son los más mortíferos por si los necesitas. Hay varios medios para medir la toxicidad de un veneno, pero la unidad que se utiliza es el DL50, que significa dosis letal al 50%. Es decir, se envenena varios animales con una sustancia en diversas dosis, empezando por la más baja, hasta que con una de las dosis muere el 50% de los sujetos de la prueba. Es cruel, pero necesario para elaborar antídotos. De todas maneras, no todos los venenos tienen los mismos efectos en sus distintos estados ni en las diferentes formas de exposición. En 1996, la química Karen Wetterman murió un año después de que dos gotas de dimetimercurio penetraran por sus guantes y la envenenaran lenta y fatalmente. La ricina es una sustancia obtenida a partir de la planta del ricino. Y se encuentra en sus semillas. La mayoría de muertes por esta sustancia se producen por ingestión de forma accidental en niños y animales, aunque también existen envenenamientos, sobre todo por vía aérea, cuando la víctima respira esta sustancia en forma de polvo. Los efectos son bastante diversos, pero dejémoslo en que tu cuerpo se va destruyendo en una lenta agonía que dura desde los tres días hasta los diez. A pesar de todo, tenemos una buena noticia. Si consigues pasar los cinco primeros días, lo más probable es que te salves. Como a las plantas tampoco les gusta que se las coman, algunas tienen de forma natural cianuro para defenderse. Está presente en la parte interna de las semillas de frutas como melocotones y ciruelas, o en las pepitas de la manzana, la pera y la uva. En ellas se encuentra con el nombre de amigdalina, un compuesto de glucosa, benzaldehido y cianuro en concentraciones muy bajas. Aunque no hace falta mucho para que su efecto sea fulminante, este compuesto químico es muy tóxico por inhalación, pero también en contacto con la piel y por ingestión. De hecho, el llamado ciclón B, producido con cianuro, fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial como arma química por los nazis. Las serpientes marinas de pico tienen un gran corazón, pero no, no tienen nada ni remotamente parecido a un corazón. Son hielo y maldad por metros. Vive en aguas calientes del Índico Pacífico y también en zonas de ozanía, porque el Atlántico es demasiado frío para ellas. Con cada mordisco podrían matar a 50 personas, pero tranquilo, por suerte son muy tímidas y no suelen acercarse a los humanos, a menos de que se sientan amenazadas al notar sus pasos en las tierras fangosas en las que viven. La batracotoxina es un potente veneno secretado por la piel de las ranas, dardo venenoso. Los indígenas de los bosques lluviosos de Colombia y Panamá usan su veneno para hacer sus flechas mortíferas. Acercan la rana al fuego para que sude como si estuvieran en una sauna y empapan las puntas de sus flechas con el veneno que expulsan. Solo con esta mínima dosis, el veneno sigue haciendo efecto hasta dos años después. ¿Y qué pasa si tocas una rana? Pues que se te aceleraría el pulso y tendrías espasmos musculares que desembocarían en una parada cardiorrespiratoria que provocaría la muerte. ¡Qué adorables son estas ranitas! La tetrodotoxina, aunque tenga nombre de medicamento, es una neurotoxina mortal de actuación rápida y potente. Este veneno natural viene del entorno marino, principalmente del pet globo. Sí, estoy hablando del famoso pescado que se come en Japón y que solo se sirve por expertos con licencia. Si por accidente te sirven fuku y resulta que está contaminado, sentirás un cosquilleo, temblores y al cabo de media hora no podrás respirar ya que la toxina actúa principalmente en el sistema respiratorio. ¿Quién no querría probar este delicatessen? Ah, por cierto, todavía no hay antídoto para este veneno. Es el elemento número 52 en la tabla periódica y se encuentra de forma natural en una gran variedad de minerales que contienen cobre, plomo, hierro, níquel, cobalto y otros metales. Por eso la extracción de este mineral tan tóxico se hace principalmente a través de las explotaciones mineras. Aunque las personas que trabajan en fábricas o acuíferos en los que se utilizan productos con arsénico también están expuestas a sus nocivos efectos. Los efectos del arsénico aparecerán en un minuto o unas horas y serán fatales. Dolores abdominales, vómitos, diarreas, deshidratación... Proveniente de la nuez vómica, la astricnina es un componente venenoso muy dañino. La especie crece en Asia, América y África, pero no todos los frutos de esta familia de plantas son venenosas. La astricnina fue descubierta por dos químicos franceses en 1818 en una planta que se llama la Hava de San Ignacio y que por lo visto en el año 1640 se usaba preparaciones con astricnina para matar perros, gatos, roedores y aves. También hay quien la ha consumido como droga porque estimula el sistema nervioso y cerebral. Eso sí, esto podía derivar fácilmente en asfixia y muerte. La toxina de esta medusa es la más letal y dolorosa que se conoce. La razón es que la medusa es incapaz de pelear con sus frágiles tentáculos, así que tiene que poder acabar con sus depredadores lo antes posible. El veneno de este animal contiene toxinas que van directamente al corazón y al sistema nervioso, produciendo taquicardias, calambres, arritmias y sobre todo un dolor insoportable. De hecho, es fácil que la causa de la muerte sea un shock en mitad del agua con el consiguiente ahogamiento. Si consigues sobrevivir, ¡enhorabuena! Solo sufrirás dolores durante semanas y te quedarán importantes cicatrices de por vida. Ahora ya sabes que venenos naturales son los más potentes. Pero cuidado, al principio del vídeo te contamos que somos aficionados a las novelas de misterio y siempre, siempre acaban pillando al villano que ha usado estos venenos. Tú verás.